Amigos y amigas, entre el lunes y el martes de la semana que viene, mientras estamos grabando esto con Rafa Puente, con Richard Méndez y con Fernando Palomo, se va a decidir el futuro del Barça. Va a ser en una reunión en la que va a acudir Xavi Hernández, Joan Laporta obviamente, pero el club lo quiere vestir como que esta vez sí, no es una decisión en caliente, no es una decisión que se toma entre dos personas, sino que también va a haber una especie de tribunal de defensa de la tesis, como cuando vas a defender eso, con Deco, el director deportivo, que va a presentar un informe de cómo ha ido la temporada, también va a estar el vicepresidente deportivo Rafa Juste, y también van a estar los amigotes de Joan Laporta como Enric Masip y sobre todo su excuñado, Alejandro Echevarría. La sensación en Barcelona es que Xavi está ahora mismo como en el corrido de Breaking Bad, sabéis aquello de ese compa ya está muerto, más no le han avisado, pero el club lo que quiere es darle eso, insisto, un barniz, de seriedad a esta decisión que revertiría la decisión que se nos anunció hace un mes de que Xavi va a seguir en el Barça. Esto es un lío monumental que voy a intentar descifrar aquí con mis amigos. Empiezo contigo Fer, no sé si tienes esa misma sensación que yo, yo tengo la sensación de que Xavi está afuera, de que es el corrido, como digo, de Breaking Bad, y ahora qué opciones le presenta al Barcelona, porque estamos hablando de que si Xavi se va, esta vez el Barça si toma esta decisión tendría que pagarle una indemnización, a no ser que Xavi renuncie, que por ahí también está un poquito la guerra de guerrillas esta semana, y se habla en coste que va oscilando en función de quién escuches, de entre 10 a 20 millones de euros entre lo que costaría echar a Xavi y también, aparte de su staff técnico, y contratar al nuevo entrenador. ¿Cómo ves esta nueva vuelta de tuerca, este culebrón tremendo, Fernando? Que estamos, da la sensación de que estamos avanzando en círculos en el desierto. Y mira, imposible describirlo como vos lo has hecho, mucho menos tratando de usar símiles que vayan a alguna de las series, porque está bien, incluso ha circulado, se ha viralizado, por lo menos hoy me encontré con ella, una lista de las 50 mejores series de la historia, de esta corta historia de las plataformas y demás, y no he visto las primeras 10, así que imagínate lo que sé. ¡Onda, Fer, pero esto qué es! No, no, no he visto las primeras 10, sé de qué se tratan, pero es más, me enteré de Game of Thrones cuando yo estaba en el último capítulo. Pero bueno, volviendo al tema, el Barcelona, si antes lo tratabas de decorar también con algunas lindas palabras, yo creo que ahora está haciendo lo que muchas veces solemos referirnos, pero al revés. El Barça ahora está tratando de borrar con la mano lo que escribió con el codo. El Barça está ahora mismo en una carrera por salvar su imagen. Bueno, en este tema hay otras cosas donde la carrera ya la perdió y le han sacado hasta vuelta. Pero en este tema puntualmente está tratando de salvar la imagen. ¿Cuál es la imagen? La de un entrenador que en enero le dijo que se iba, le pidieron quedarse, que cuando dice que se quiere quedar, porque no hay más opciones además, bueno, y cuando dice que se quiere quedar cuatro semanas atrás, le ratifican, luego dice la verdad, porque a nadie le está mintiendo cuando dice que la situación del Barcelona es la que es y al presidente no le gusta. ¿No le gusta que le digan la verdad al presidente? Bueno, ahora lo que quieren hacer con esta reunión es, como decías, tratar de que todo esto no quede en un calentón de la puerta y que sea presuntamente consensuado. Xavi hoy mismo se entera que en Londres se han ido Deco y Bojan Kierkic a reunirse con los representantes o el representante de Hansi Flick, que es nadie más ni nadie menos que el mismo representante Robert Lewandowski. Pini Xavi. Gran, pero gran contacto. No quiero llamarlo de ninguna otra manera, sino que gran contacto, cercano contacto de Jean Laporta. Y de nuevo nos enteramos que esto está pasando. En un club a donde, desde donde nos enteramos todo. Nos enteramos hasta el contenido de mensajes de WhatsApp entre el técnico y el presidente. Si alguien está interesado en que esto se conozca, no es Xavi, no es ni Pini Xavi tampoco, no son ni Deco ni Bojan que quieren viajar tranquilos a Londres, ni mucho menos Hansi Flick, que está, bueno, estaría interesado seguro, pero tampoco está interesado que se conozca que está negociando ahora como para que le vayan a intruviar la negociación. ¿A quién le puede interesar que esto se conozca? A don Joan Laporta y Astruy. Al mismo, y regreso a esto, al mismo al que le interesó que nos enterásemos que Jorge Messi no sabía dónde él vivía. Exacto, sí, sí, sí. Que fue aquella reunión en su casa justo el día, unas horas antes de que ahora fichando por Inter Miami. ¿Qué es aquí? ¿Qué es allá? Jorge Messi tiene el 2003 de vivir más y menos en Barcelona. Pero bueno, Laporta quiere que nos enteremos de todo lo que pasa. Y una cosa más, termino. Si Xavi no renuncia es porque quiere que le respeten el dinero, no a él, sino a su cuerpo técnico. Sí, 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 sí. Tienes toda la razón. En esto, es parte de esta guerra de guerrillas que estamos comentando, ¿no? Todas estas filtraciones, sobre todo lo del dinero, porque además siempre tienes, Richard, esa sensación de que la demagogia cule más evidente sería, hombre, pues si tanto quiere al club, pues que no cobre, ¿no? Como también se llegó a plantear aquello de, hombre, Messi, si se quiere quedar en el Barça, pues que juegue una temporada sin cobrar, que están diciendo, bueno, que son profesionales y que Xavi tenga la vida más o menos solucionada, no quiere decir que su staff de ayudantes, entre los que, siendo sinceros, yo también tengo un muy buen amigo, pues no tengan el derecho a cobrar lo que les firmó el FC Barcelona. ¿Cómo está quedando el Barça? Bueno, el Barça o Joan Laporta en toda esta situación, Richard, porque a mí me parece que es eso, que la situación de Xavi está más que sentenciada y que lo único que está buscando el Barcelona ganando tiempo es legitimar un poco esta decisión que viene de un calentón de Joan Laporta. A ver, el Barça institucionalmente, el Barcelona de hoy en día, sigue estando pisoteado, pero sigue estando pisoteado por su propia gente de adentro, y más cuando hablamos del presidente Joan Laporta, dentro de su línea dictatorial, porque no es lo mismo decir que no podemos pelear la Liga porque la Liga está adulterada, que decir no podemos pelear bien la Liga porque no hay dinero para fichar a este, a este y al otro. Ese es el problema del mensaje. Estás tratando de decir lo mismo pero con motivos diferentes. Entonces, das a entender que no tienes manera de vender ilusiones. Y eso sí vaya que le molesta a Joan Laporta, que ha sido un experto vendiendo ilusiones desde el beso al maniquí y todo. Bueno, tantas cosas que le hemos visto hacer a Joan Laporta sobre eso. Yo me planto en el lugar de Xavi, si fuese yo, y yo no daré rebajas. Por muy que seas hombre del club, por muy que hayas salido de la cantera, hay algo principal en el mundo profesional. Si tú regalas tu trabajo, significa que tu trabajo para ti no vale nada. Por eso es que, y eso va para todas las situaciones y todos los empleos de la vida, del día a día. Si tú regalas tu capacidad, tu talento, significa que para ti no vale nada, no tiene valor. Por eso es que lo regalas, lo obsequias, lo entregas por allí. Y yo creo que Xavi, con un equipo de remiendo, con un equipo teniendo que subir chicos de la cantera, y teniendo el buen ojo que ha tenido para sacar lo mejor de esos chicos de la cantera, le entregó al Barcelona un título de liga. Sin tener el apoyo financiero. Pero Xavi incluso ha cometido el error, el terrible error, de respaldar a ojos ciegos todo lo que pretendía Laporta desde el discurso. Incluso, voy al tema de Embele también, incluso poniéndose en contra de su dirigido. Porque cuando hubo que excluir de la convocatoria para un partido, si mal no recuerdo, contra el Athletic, a Embele, porque no había firmado lo que le había ofrecido el club, lo que le había ofrecido Laporta, pues Xavi se puso del lado de Laporta. No se nos olvide eso. Entonces Xavi fue, muchas veces, terminó siendo o actuando como un esbirro de Laporta. Hoy en día no lo quiere. Hoy en día tienes que rebajarte tus aspiraciones de lo que firmaste, olvidarte de ese dinero, arreglártelas con tu cuerpo técnico, porque cuando se firma un contrato, el contrato por lo general va para el entrenador principal y él reparta el dinero entre sus asistentes. Es como contratar un grupo a través de una persona. Así se suele hacer. Xavi tendría que olvidarse de su dinero, pero el de su cuerpo técnico, el de sus asistentes, el de su preparador físico, el de la gente que forma parte de su entorno cercano, del cuerpo técnico, ellos también tienen que hacer el sacrificio por Xavi y por Laporta para quedar bien ante el público, para que quede bien ante el barcelonismo. Yo en Laporta y ahora trate de convencer a Hansi Flick, que bueno, con la ilusión que le puede representar obviamente alguien como Hansi Flick llegar a un equipo como el Barcelona, porque si no, por mal que ande algo podré ganar y no cualquiera ha tenido el privilegio a lo largo de la historia de dirigir un equipo grande como el Barcelona. Más allá que tenga que hacer el gran esfuerzo económico que seguramente es lo que deben estar conversando, a menos que el representante les haga otro contrato leonino como el que le hicieron a Robert Lewandowski. Entonces veremos a ver qué palancas en el futuro va a tener que activar Laporta o de qué manera va a tratar de arreglar algunas situaciones que hoy en día se basan en el amor al club que tiene que tener un entrenador para poderlo echar y no pagarle o el amor a los colores que pueda tener un jugador pero igualito te vas a ir como seguramente va a suceder con algunos como Ronald Araujo. Es decir, Laporta acostumbró lo que era la majestad de un club como el Barcelona en un saco de mentiras y lamentablemente es eso por no atreverse a hablarle con la verdad al socio al fanático el fanático culé creo yo que por el amor al club que tiene aceptaría muchas cosas el tema es que hay que decir la verdad para que las acepte no que hable embustes y es lo que pasa en Barcelona. ¿Dónde está más tú la lleva Richard? ¿De quién es? Esta me la regaló nuestro amigo como un Mark Donaldson es la de visitante del Hearts of Melodian de Escocia. Bonita, bonita y como siempre a Mark lo llevamos en el corazón con su heart Rafa el equipo vinotinto de Escocia no solamente estamos hablando de que Laporta queda mal sino también el daño reputacional de Xavi en toda esta historia es tremendo estaba hablando de las injerencias de la directiva por ejemplo el año pasado con la no convocatoria de Dembélé pero es que este año Xavi se comió una muy gorda que fue el cambio de convocatoria en Amberes cuando tuvo que incluir a Lewandowski cuando tuvo que incluir a Gundogan pase lo que pase con Xavi también si sale se acaba saliendo del club no sé yo qué tipo de empleo va a poder tener porque se ha cometido ha cometido muchos errores como dice Richard comprándole todo el humo y todo el discurso optimista a Joan Laporta y eso también va a tener una repercusión en el técnico catalán se acaba saliendo sí sin duda sin duda lo ha arrastrado Laporta yo no exento de responsabilidad a Xavi pero me parece que el culpable de todo es Laporta es el que ha manejado las cosas fatal se equivoca Xavi cuando anuncia pues con mucho tiempo por delante la prueba más clara es que cambiaron los resultados y no fue por la decisión de Xavi todos saben lo que es el fútbol el comportamiento de los jugadores cómo está el ambiente interno dentro del club cuando él anuncia que se va yo creo que se equivoca porque lo hace precipitadamente y aparte renunciando que es lo que le abría la posibilidad a Laporta de hacerlo a un lado sin liquidarlo en este momento la verdad yo coincido con Richard o sea si yo soy Xavi después de que a lo mejor me hicieron ver que me había precipitado que entiendo que el equipo tomó una mejora que aparte vamos a ser realistas tampoco tiene el plantel que digas es el super plantel tuvo una serie de inconvenientes que no es nada sencillo sortear la lesión de Pedri durante cuánto tiempo Xavi fuera Gaby fuera del torneo completo Ter Stegen también una ausencia destacada también durante muchas jornadas estuvo Ter Stegen ausente como quiera que sea algunos partidos todo eso te rompe y aparte te rompe en un equipo que no tiene la verdad la fortaleza que tiene el Madrid para intentar pelearle el título había ganado el torneo anterior en este consigue una segunda plaza un segundo puesto que para lo que es el Barcelona y como se dieron las cosas yo digo que la temporada por supuesto que la salvaron como quiera que sea avanzó y superó superó la participación del Barça en ediciones anteriores de Champions y bueno luego fue eliminado con posibilidad se le veía de poder continuar pero bueno el equipo se vino abajo y entonces aparentemente convencen a Xavi da marcha atrás esto como imagen ya de entrada le perjudica a Xavi pero pues yo creo que Xavi si hay alguien que está identificado con esa camiseta Xavi desde que era jugador fue un jugador excepcional lleva una carrera o una trayectoria como técnico aceptable con errores que pasan más no por su falta de conocimiento de la materia sino por por el estado de ánimo la forma de no tener a lo mejor las características para cumplir con un buen manejo de prensa entonces eso es lo que ha entorpecido ahora la solución que está buscando el Barça está en todo su derecho vamos a ver Xavi no va a aceptar presentar una renuncia y mucho menos si eso no se hace acompañado de que liquiden a su cuerpo técnico y el problema que tiene el Barcelona pues también ustedes que están sumamente empapados en la materia saben que en el tema económico Barcelona está con serias dificultades de poder llevar a otro técnico entonces aquí lo único lo único que yo saco como conclusión el afectado es el Barcelona el principal responsable todo es Laporta y bueno habrá que ver qué es lo que sucede y si logran la contratación ahora en la visita a Londres de Hans y Fleet que no tampoco la veo tan sencilla no es fácil además mira hablando de la situación económica esta misma semana los compañeros del diario Sport ya avanzaban que el Barça está trabajando en conseguir un crédito de 100 millones de euros para absorber las pérdidas de esta temporada es decir que la cosa no levanta de ninguna de las maneras Fer tú que tienes aparte de Olfato tienes muchos contactos ¿cómo crees que va a acabar esto? yo ya te digo que a mí me da la sensación de que Xavi está pues eso como el corrido de Breaking Bad está más fuera que dentro pero tú que te hueles y una reflexión también lo bien que le está yendo a Joan Laporta que esta temporada no se juegue en el Camp Nou porque el Camp Nou es mucho más severo con los pañuelos con los presidentes y en Munchui que hemos visto situaciones surrealistas esta temporada como que el Valencia iba ganando 1-2 o iban empatado y la gente iba haciendo la ola ¿cómo va a acabar esto? Bueno, en Munchui también se han visto tres entradas consecutivas por debajo de los 35.000 espectadores la última por ejemplo fue tan sui generis que al minuto 17 el cántico este en el cual se reivindica políticamente la gente que va a la tribuna no lo cantaron o sea ahí te podés explicar o podés entender quiénes llegaron al estadio llegaron más tarde los de la grada de animación pero en señal de de protesta cantaron el Barça sí, Laporta no cantaron Xavi sí, Laporta no esto también en la última esto solamente en el último partido le ha venido bastante bien porque no ha llegado el socio más arraigado al estadio las pañoladas creo que también han pasado a grata recordación a partir de que los clubes también invierten todos todos algunos son tan torpes que se dejan quedan expuestos como el Barcelona mismo pero todos invierten en campañas para favorecer a sus líderes de una u otra manera todos lo hacen al Barcelona quedaron destapados cuando estaban los de Bartomeu y armaron todo aquel entramado para por medios de redes sociales castigar a futbolistas que estaban que eran contrarios a la dirección a la presidencia de Bartomeu castigar a medios de comunicación que estaban contrarios a Bartomeu yo creo que esto termina cada paso que se da en este caso es un paso menos para la fortaleza del liderazgo de Xavi no para su credibilidad sino para la fortaleza de su liderazgo pasos que se vienen dando desde hace rato desde que le acomodaron una convocatoria también habrá que recordarse no creo que termina bien creo que ni Xavi ni Laporta salen bien de esta historia aunque Xavi cree que Laporta le apoya aunque Xavi cree que Laporta está de su lado lo que cree también lo sé es que todo esto se construye a partir de la asesoría que ahora recibe Laporta antes era de Jogan Crave ahora es de su excuñado yo creo que el chiste se cuenta solo la verdad que sí bueno pues estaremos pendientes ya sabes que primero el Barça tiene que cerrar la liga este fin de semana y que después según todas las informaciones que nos llegan lunes o martes será la escenificación de esta nueva decisión que tiene que tomar el Barça que veremos si es ratificar lo que se nos vendió hace un mes que no lo creo o bien anunciar un nuevo cambio de ritmo y mientras tanto Deco y Boyan ya están negociando con Pini Sahabi el representante de Hansi Flick y también no nos olvidemos el representante de un Robert Lewandowski al que Xavi Hernández no quiere y al que ha ido cambiando cíclicamente en estos últimos partidos de liga porque está mandando mensajes de cara a la temporada que viene si es que se queda menudo culebrón y aquí seguiremos cada día siguiéndole la pista a esta historia que parece que va a acabar con Xavi Hernández abandonado de la cuneta y una última reflexión el entrenador si tiene que decidir Joan Laporta el entrenador que va mucha suerte al FC Barcelona porque el entrenador que Joan Laporta quería cuando despidió a Ronald Koeman era Andrea Pirlo que está triunfando como la Coca-Cola en la Sampdoria en la Serie B italiana